Vamos a conversar con Orlando Chirino, presidente de FETRA Cemento y secretario general de Sintracel, Lara. ¿Están operativas las plantas de cemento en el país? ¿Cuántas plantas son? ¿En qué condiciones están funcionando? Tenemos nueve plantas productoras de cemento en el país. En el país hay una capacidad nominal de la industria del cemento de 9.320.000 toneladas métricas anuales, de las cuales hoy se está produciendo el 10% de esa capacidad nominal. Es decir, que estamos hablando de un millón de toneladas de cemento que se están produciendo en el país. La demanda pasa las 16 millones de toneladas de cemento, a pesar de que tenemos una industria de la construcción paralizada. ¿Cómo se está satisfaciendo esa demanda nacional? No, con cemento de exportación. Viene con cemento que viene desde Colombia, que traen desde otros países, que entra por fronteras y que es el cemento que está abasteciendo el mercado. Pero de las plantas de cemento, de las nueve plantas, solamente siete están produciendo. Tenemos dos que están paralizadas. Pero de estas siete que funcionan son intermitentes porque los equipos están paralizados. Entrependerlos y apagarlos, evidentemente tienen una producción que cada vez es mucho menos. En el caso específico de Barquisimeto, que tenemos la única planta productora de cemento blanco en el país, está parada desde el año 2013, más o menos que este cemento no lo producimos. El horno está parado, el sistema de producción de cemento blanco está parado en el país. Y eso, evidentemente, lo que conseguimos en el mercado es un cemento de exportación que viene de CEMEX, de la transnacional CEMEX, que en su momento, en el año 2008... ¿Estamos consumiendo cemento hecho en Colombia? El cemento de la transnacional, que en su momento se nacionalizó en el país en el año 2008. Ese es el que está entrando en el país en el caso de cemento blanco. Y también parte del cemento gris está entrando por allí. ¿A qué se debe la caída en la producción? La caída del cemento se debe a la falta de voluntad política, a la falta de escuchar la experiencia y la experticia de los trabajadores, incluso. A ver, se puede manifestarte que nosotros presentamos un plan, lo llamamos el plan cemento, con dos ejes esenciales para recuperar y reimpulsar la industria del cemento. Lo engavetaron, nunca lo escucharon, pero era una apocultura productiva desde la experiencia de los trabajadores, desde la perspectiva de los trabajadores para impulsar la industria. Y hoy en día, pues, hasta ahora no ha sido escuchado. Y lo que vemos es una merma productiva, una industria cada vez más en crisis. La peor crisis de la historia de la industria del cemento la estamos viviendo hoy y cada vez es peor este tema productivo y cada vez es peor la situación de la industria. ¿La situación de los trabajadores cuál es? ¿Se han tenido que marchar? ¿Hay persecución contra los trabajadores? Ay, sí, evidentemente hay un éxodo de los trabajadores en el país. Se han tenido que ir por situaciones de salario, por situaciones económicas. Y, evidentemente, hay un estado de persecución, hay un estado de señalamientos. Han calificado dirigentes sindicales, han limitado el acceso a las organizaciones sindicales. Se ha jugado a crear un paralelismo dentro de la industria con unas estructuras que han nombrado a dedos que no gozan de la legitimidad de los trabajadores y que nosotros la hemos rechazado, Vanessa, contundentemente esa situación porque, primero, es una acción que destruye, que ataca los derechos humanos porque ataca la libertad sindical, ataca el derecho de asociación, la libertad que tienen los trabajadores de reclamar sus situaciones. Pero, bueno, aquí lo que hay, evidentemente, es un estado de querer crear paralelismo, de querer generar persecución y, evidentemente, criminalizan la protesta. ¿Cuántos trabajadores están perseguidos con calificación de despido o medidas de presentación? Yo te voy a dar un número que debe estar, evidentemente, en revisión, pero estamos hablando entre 500 y 600 trabajadores que en este momento se encuentran con diferentes procedimientos administrativos y judiciales por el hecho de reclamar, por el hecho de protestar, por salir a decir, a reclamar nuestras conquistas históricas. Y eso, pues, quienes dirigen la industria del cemento no les gusta, les incomoda, les da piquiña esa situación, pero, bueno, aquí está la valentía de los trabajadores de sus organizaciones, de la unidad nacional, para seguir reclamando. Orlando, usted mismo es objeto de medidas de este tipo. ¿Cuál es su estatus al día de hoy? Hoy me encuentro con un procedimiento de calificación de falta. Esta es la tercera que me han puesto en diferentes direcciones, por reclamar, por ser presidente de una estructura nacional. Y, pues, hasta ahora estamos en un procedimiento de reenganche. No, la inspectoría del trabajo no ha admitido el procedimiento. Parece que hay una alianza entre la inspectoría y el patrono, en este caso el patrono de Estado, que no permite que las organizaciones o que los dirigentes sindicales elegidos, que son reconocidos, evidentemente, no entren a la industria. Entonces, aquí hay una alianza entre la inspectoría del trabajo, entre el patrono, para que estos procedimientos no se generen. Orlando, ¿qué soluciones ven como Fetra Cemento? ¿Hay que reprivatizar? ¿Hay que reestructurar la empresa? ¿Qué habría que hacer la Corporación Socialista? Bueno, aquí hay que reestructurar, evidentemente, todo el sistema. Hay que cambiar, hay que buscar gente con experticia, que dirijan la industria, que realmente conozcan una industria minera, abrasiva. Colocar a la industria en una condición de privilegio como es, y que, aparte de eso, es una industria que es vital para la economía y para el crecimiento del país. ¿Qué hay que hacer? Cambiar todo lo que hasta ahora está. O sea, no funciona, no tiene la experiencia, realmente ha creado una crisis dentro de la industria del cemento personas que no tienen la experticia. ¿Cambios gerenciales? ¿Sacar a los militares de allí? Sacar todas esas estructuras que realmente no han... Hablo de militares, hablo de políticos que están dentro de la industria, que no conocen la industria y que lo han puesto en cargos de dirección, a gerenciar, a crear directrices y que definitivamente no tienen. Nosotros no somos un cuartel militar, ni mucho menos estructuras para andar armados dentro de la empresa para atacar a los mismos trabajadores. Somos una clase trabajadora modesta que tenemos en promedio de antigüedad 25 años de servicio. Conocemos la industria y lo único que sabemos es producir cemento y toda esta condición la han cambiado. Es más, te puedo decir que el edificio corporativo que está en Caracas, la Corporación Socialista de Cemento, más que ser una estructura de dirección gerencial técnica de desarrollo logístico para la producción de cemento, hoy en día es un comando de campaña, es una estructura política para el diseño de una condición electoral o para el desarrollo de políticas de Estado, más que de recuperar la industria del cemento. ¿Cuánto dinero se necesita para la recuperación de la industria del cemento en el país? Nosotros estamos hablando, de acuerdo al último desarrollo de las reuniones que hemos tenido con factores económicos, más o menos el estudio está alrededor de 200 millones de dólares hablando en un promedio de 10 años o 11 años para poder recuperar la industria del cemento. ¿200 millones de dólares al año? Al año, por 10 o 11 años para poder recuperarla, porque el deterioro es muy grande, el deterioro es completamente, ahora sí, hornos parados, molinos parados, equipos móviles que no funcionan, la falta de cauchos, de baterías, la falta de aceite para el cambio. Hablo de los equipos móviles, en el caso de las concreteras, pues los equipos tampoco están funcionando, las mezcladoras y todo esto que se requiere para producir hoy en día no están funcionando y en el caso de la industria del cemento, pues equipos de alta envergadura, como es el caso de los hornos, pues están paralizados, no funcionan, muchas veces dañados, tienen que cortar incluso los ladrillos refractarios que anteriormente se hacían mantenimientos anuales, hoy en día tú ves que no se hace mantenimiento y las paralizaciones son semanales y mensuales, es decir que esto muestra una capacidad de deterioro que tiene la industria del cemento más que en su producción. Cerremos con esto, Orlando, ¿necesitaría entrar también la recuperación de la industria cementera nacional en un proceso de diálogo, de negociación política? Sin duda alguna, sin duda alguna, los trabajadores, sus organizaciones, la industria deben entrar en este proceso de diálogo, por cierto hemos tratado de entrar en algunos que se han convocado y no nos han dejado participar, tal vez por el hecho de que hemos mantenido una posición muy firme con respecto al tema de los reclamos y con respecto a la forma de decir que ese modelo de gestión que en algún momento se planteó para el año 2008 en el proceso de nacionalización, hoy simplemente es una falacia, una mentira, no ocurrió nada de eso, es más voy a darte, esto para finalizar, cuatro elementos que hicieron el proceso de nacionalización una empresa que sea del pueblo y para el pueblo, hoy en día no conseguimos una industria en esas condiciones, lo que hay alrededor de las industrias es más pobreza, es más deterioro el tema de producir una industria con participación de los trabajadores, hoy conseguimos una industria que los contratos colectivos no se discuten, que hay persecución, que hay señalamiento a las organizaciones sindicales que los despiden, que no los dejan entrar, o sea, aquí las organizaciones sindicales no funcionan, no sirven, no tienen su capacidad de lucha producir una empresa que produzca con armonía con el ambiente, pues tampoco ves eso, basta porque pasas por las empresas para que veas cómo está toda esa cantidad de contaminación los filtros no funcionan, la contaminación sónica del ambiente, todo, o sea, estas situaciones que en algún momento se plantearon para tener una empresa que realmente sea competitiva tanto nacional como internacional, hoy en día no las conseguimos, por eso te ves que los trabajadores sueñan con esas transnacionales que en su momento estuvieron dentro de la empresa y que las condiciones que se manejaban para ese entonces son muy distintas a las de ahora Habría que reprivatizar Tendrían que, en este momento, es la opción para recuperar una industria del cemento o realmente una inversión que permita empujar esta industria, pero desde la posición en la que nos conseguimos ahorita, te puedo decir tal vez de forma que puede incomodar porque nosotros estuvimos al frente de los procesos de nacionalización de la industria y hoy en día te puedo decir, como le hemos dicho a la gente, aparte que hemos pedido perdón a los trabajadores, pues hemos dicho que lamentamos que estos procesos de nacionalización definitivamente no fueron lo que en su momento se conversó, lo que en su momento hablamos como los trabajadores y que hoy en día lo que conseguimos es una industria deteriorada, con una crisis tremenda y con una baja producción que cada vez es menos. Hoy estamos hablando del 10% de esa capacidad nominal y la tendencia a lo que eso genera es que cada vez sea menos. Gracias.